Señor alcalde, bienvenido a Prapa de Italia. Muchas gracias, Cristóbal. Saludar a toda la comunidad que nos está viendo en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, en todas partes del mundo. Por supuesto, estos 15 días de gobierno que hemos empezado, estamos empezando a organizar la casa como tal. Pues le cuento, usted me hablaba de este decreto, el 004, es pidiendo a la facultad del Consejo Municipal para poder contratar. Nosotros en este momento necesitamos ya lo de la póliza, de cumplimiento. Estamos también nosotros para empezar a que sea operativo nuestro municipio. Y entre esos, pues empezar nosotros vamos a contratar ya lo del plan de desarrollo, que va a ser la carta de navegación nosotros al 31 de mayo. Y de ahí en adelante, pues son los tres años y medio para empezar a gobernar y a gestionar proyectos de acuerdo a ese programa, a ese plan de desarrollo que vamos a elaborar unidos por autorado. El decreto que en este momento convoca a la Corporación 2016-2019 a la primera sesión extraordinaria, el concepto es la contratación. Sí, claro, es para poder contratar, son las facultades, pues nosotros somos muy ambiciosos, le hemos pedido al Consejo Municipal, pues, facultades por los cuatro años. Vamos a ver, digamos, la necesidad del Consejo Municipal. Y en eso es que nosotros ya con esta facultad hay que contratar, es que empezamos para que sea operable nuestro municipio. Bueno, ya se está hablando, digamos, ya se está hablando porque con esa facultad ya se viene lo de los guías escolares, empezar a hablar del transporte escolar, el decreto Cristo. Ayer, en el que estuvimos nosotros en Neymar, pues se está hablando que apenas pase el plan de desarrollo departamental, en junio ya podemos contar con el aporte del departamento para el segundo periodo del 2016. En el presupuesto, la administración pasada dejó 85 millones para transporte escolar. Hicimos un diagnóstico en las tres instituciones y a nosotros realizar el transporte escolar en las tres instituciones, en las 25 sedes, nos cuesta 359 millones de pesos. Entonces, nosotros sabemos que ahí es donde vamos a empezar nosotros a trabajar con el Consejo Municipal, de dónde vamos a adicionar la plata, porque nosotros aspiramos siquiera unos 150 que aporte el municipio y unos 170 millones, por lo menos que el departamento no nos colabore, para que sea viable. Lo de los guías escolares, pues se ha hecho una gestión con Comoto, con la doctora Adriana Sofía, ahí levantamos 400 kilos, con Banco Occidente tenemos otros 200, y por parte del municipio estamos nosotros a ver cómo nos conseguimos 2.100, porque en ese momento nuestro municipio cuenta con 2.675 estudiantes, en las tres instituciones educativas y en las 25 heredas donde se está prestando el año escolar. Señor alcalde, entonces, los oporapenses pueden estar tranquilos, porque ya se aproxima la época escolar. También los oporapenses saben y todos los seguidores saben que la cosecha del café estaría para junio, posiblemente, y esta es la época como crítica hablando financieramente. Ahí es donde entra la alcaldía a apoyar a la sociedad oporapense en el sector de educación con los kits. Es lo que en este momento nos está compartiendo y como dando un parte de tranquilidad a los oporapenses. Exactamente, sí, claro, estamos nosotros, y en esto, vuelvo y le digo, por eso es tan importante nosotros, esta facultad que se ha pedido desde contratación, o sea, ahí es donde nosotros ya empezamos a trabajar, y como es que hasta que no pase el plan de desarrollo, lo que después es la parte de funcionamiento, entonces nosotros en el sector educativo de funcionamiento, vamos a ver hasta dónde nos podemos nosotros estirar, pues le digo, hay 600 kits que se lograron gestionar con Promotor, con Banco Occidente, y los otros 2.100, que es lo que vamos a soportar aquí en la parte de la administración. ¿Y eso sería con recursos propios o con qué tipo de recursos viene financiado? Exactamente, viene con recursos del sector educativo, de parte de funcionamiento, es donde nosotros podemos, por lo que hasta el 31, que no está en el plan de desarrollo, y entonces nosotros no podemos, por lo jurídico, es en la parte de funcionamiento. En el concepto de transporte escolar, usted ya sabe, se aproxima nuevamente de regreso a clase, y ya habló de un presupuesto bastante importante. ¿Una vez se inicie la clase, los estudiantes contarán con transporte escolar, o pasará unas semanitas más, mientras que se puede legalizar todo el tema de contratación sobre este concepto? Sí, claro, nosotros les hablamos, Dios mediante, en la primera semana de febrero, ya estar arrancando con el transporte escolar, o sea, no lo podemos decir nosotros arrancar el próximo 18, primero hubo una institución educativa que nosotros desde diciembre enviamos que queríamos tener ese diagnóstico de cuántos alumnos por vereda para nosotros poder tener armada la ruta, apenas hoy la institución educativa del Carmen, y eso que llamando al secretario, llamando a la rectora, nos entregaron el dato, entonces solo hoy apenas estamos con nuestro secretario de despacho escaneando y enviándolo a la Secretaría de Educación, que son 359 millones que se nos van en el transporte escolar, o sea, para garantizar el 100%. Señor alcalde, usted alcanzó a hablar sobre un elefante blanco, retomemos ese tema. Exactamente, esta obra del megacolegio, aquí nosotros hace ocho días vino el doctor Armando Saavedra, él es el secretario de planeación departamental, vino la doctora Gineva Lenzuela, ella es la asesora para Relitos para el Sur, yo lo traje para que ellos tomaran una foto, nosotros lo que pasa es que ese megacolegio es un elefante blanco, en este momento está suspendida esa obra en Bogotá, en el fondo de regalías y yo voy a estar el próximo 20 de enero en Bogotá, a ver si podemos que nos den vía libre con la plata, según ajustes del interventor hace falta 850 millones para desentrabar y terminar la obra como quedó, mientras nosotros no logremos terminar esta obra, o por aquí en el centro no podemos tener un transporte escolar que garantice el 100%, porque son dos jornadas y no alcanzaría la plata, entonces por decir algún ejemplo, si en el tablón hay 20 niños estudiando y hay 15 por la mañana, quedan 5 por la tarde, entonces nosotros no podemos garantizarle a esos otros 5 niños por la tarde, porque se nos doblaría el valor del transporte escolar, hemos quedado, hay una ejecución presupuestal que nos entregó la pasada administración, hay una diferencia de 2.400 millones, estamos esperando la contadora de la pasada administración, porque nosotros no hemos podido en este momento tener certeza como hemos recibido el municipio, y más de 400 millones de deuda pública de la maquinaria que está en este momento varada, pero que nosotros estamos tratando de vararla para menos empezar a raspar las vías, ni para aprovechar el fenómeno del niño. Entonces, como para que la gente tenga algo concreto, el Carmen, el colegio de la zona urbana, el colegio de la zona rural que es San Roque, el transporte escolar sería solo por la mañana. No, 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 le quiero decir que esto me parece algo, San Roque y la institución educativa del Carmen, ellos allá como tienen una jornada única, entonces el transporte escolar lleva a los niños por la mañana, y por la tarde los recogió y los lleva a la parte. Aquí en Ocorapa tenemos un problema que está en dos jornadas, hay unos alumnos que estudian por la mañana, entonces las rutas pueden recoger por la mañana, pero esa ruta vuelve a llevar a los niños por la tarde, entonces hay niños que a mediodía salen y no van a tener, y niños que llegan a la una, a las dos de la tarde a estudiar, no va a haber quien los recoja, pero este problema se debe a ese elefante blanco que tenemos en Ocorapa. Señor alcalde, la gente dirá, bueno, ¿cuánto tiempo va a tomar el nuevo gobernante para solucionar este problema y ya que el transporte escolar esté en 100% disponible próximamente? Sí, Cristo, o sea, por eso le hablaba yo de la visita del doctor Armando Saavedra, aquí necesitamos voluntad política, lo que pasa es que esa obra desde un principio fue mal contratada, esa plata salió en el 2011, la entregaron a una fundación, al alcalde que yo le recibí, él mirando que estuvo mal contratada, suspendió la obra, entonces nosotros en este momento, la Contraloría, Procuradía, toda la CIA está encima de este proyecto, y esta suspensión se puede levantar en Bogotá, en el Fondo Regalía, yo tengo una cita el 20 de enero en Bogotá, de esa cita depende de nosotros que el Fondo Nacional de Regalía nos dé vía libre para nosotros desentrabar este proceso, llegar a un acuerdo con el contratista, el interventor, y que con los 1.200 millones que hay de este fondo aquí en Ocorapa, lo que alcance, quede operativo, y luego con la generosidad del gobernador y la gestión que vamos a hacer, unidos por Ocorapa, poder terminar este gran mega colegio para Ocorapa, entonces miren que aquí hay un problema que no depende de mí, sino que depende de terceros, porque afortunadamente el proyecto permite adicionar hasta el 50% del proyecto, el proyecto estaba por 2.228 millones, y en la diferencia que existe, según la justa de la interventora 2016, hace falta 850 millones para terminar la obra, entonces miren que es un detrimento que perdió por AMPA, y mientras nosotros no terminemos esta obra, pues no vamos a tener nosotros los suficientes salones con que nuestros alumnos tengan esa jornada única, que esto ya lo hemos escuchado a la Secretaria de Educación Nacional, a la Autora Gina Paragin, que ella está hablando de jornada única, pero ustedes nosotros nos están haciendo falta casi 16 salones. Con el tema de la educación y de los alumnos de regreso a clase, también está el concepto de restaurante escolar, ¿qué les puede adelantar a todos los porapenses en ese concepto? Nosotros, ahora que estuvimos hablando con el gobernador, queda, o sea, hay una adición, un otro sí, de 18 días, y yo creo que ya arrancan en esta semana, porque hoy llamaron a todas las manipuladoras, y el mismo operador que hubo el año pasado va a tener el otro sí de estos 18 días, mientras, también porque el gobernador, mediante ordenanza, está pidiendo facultades para él poder contratar esto, porque es una envergadura, no es de una mínima, sino de mayor cuantía. Entonces, sabemos que en esta semana va a arrancar también, ya como tal, el restaurante escolar, hoy estaban en reunión las manipuladoras, que estuvieron el año pasado, y en 18 días, sabemos que arranca una nueva licitación, a ver quién es el operador que va a quedar el resto del año. ¿Es decir que arrancaría para toda la institución por APA, o habrá primero zona urbana, luego zona rural, o todos al tiempo? Hasta donde yo escuché, hoy, hoy estaban reunidas todas las manipuladoras que habían estado trabajando de todas las instituciones, entonces, vamos a esperar qué tomaron, si arrancan el lunes, pero ya hoy, fue la reunión con todas las manipuladoras aquí en los por APA. Retomando nuevamente, entonces, el decreto mediante la cual se convocó a la corporación a sesiones coordinarias, esos serían los alcances que tendría el decreto una vez la corporación apruebe el proyecto que usted ha radicado. Exactamente, y es que lo otro, digamos, por eso el primer decreto que se pidió y de este proyecto de acuerdo a toda la comunidad contable es la facultad de contratación, nosotros necesitamos contratar el que nos va a armar el plan de desarrollo, esto va a ser concertados con las comunidades, pero entonces nosotros para eso es que necesitamos esta facultad y muchas, muchas obras que se vienen, que nosotros vamos a poder, que nosotros sabemos que no vamos a dejar inoperante nuestro municipio, es para esto es que se necesita de esta facultad. Ya ahora en febrero que inician las ordinarias donde van a haber otros decretos que se les va a pasar en mi estudio, por ejemplo, digamos, vamos a pasar lo de la nomenclatura, aquí yo le cuento a la comunidad, le voy a dar un ejemplo, servicios públicos, tiene la función de servicios públicos y tiene también entre ellos lo de las promotorías de la Junta de Acción Comunal, si usted me va a preguntar, Christopher, quien está manejando deporte, cultura, lo hace el secretario de despacho, nosotros buscamos ahora en febrero también, cuando mantemos lo de reformar lo de nomenclatura, es poder nosotros permitir deslindarle estas facultades o estas entidades que se les ha entregado para que ellos sean más operantes y poder armar de pronto uno o dos cargos más que nos hagan más operantes nuestro municipio. Señor Alcalde, en el periodo 2012-2015 la Secretaría de Gobierno en su nombre técnico creo que fue excluida, en su periodo de gobierno ¿cómo va a aparecer ese concepto en el nuevo proyecto que usted acaba de decir que es la nomenclatura? Exactamente, o sea, ahí como tal aquí en Oporapa es Secretario de Despacho del Alcalde, entonces es nuestro amigo José Edwin López, pero nosotros queremos también porque en ese momento tienen muchas funciones y usted ha visto yo pues no cuento no he podido digamos por eso es parte de la facultad porque nosotros al quitarle parte de esas cargas que les han colocado a estos funcionarios van a haber una mejor atención a cada una de las dependencias y podemos crear uno o dos carguitos más que nos permitan oxigenar y prestar un buen servicio a nuestra comunidad pero usted mira nomás a toda la comunidad en este momento pues yo hago atiendo a la gente pero ni siquiera puedo contar con una persona que me maneje la agenda que diga el alcalde va a salir para tal lado sino que me toca tener a todo el mundo yo mismo haciendo eso de auxiliar de Secretario de Despacho también pero esa es la forma que para eso que nos eligieron pero queremos ser más eficientes con la gente para que la gente se sienta mejor atendida para terminar el plan de desarrollo y las socializaciones porque la gente estará esperando hay tantas necesidades en cada vereda hay tantas necesidades más o menos en qué mes un adelanto iniciarían las socializaciones para captar esas necesidades urgentes y pues por supuesto que ya están de manera muy general condensadas en el plan de gobierno pero en la parte ya práctica o la parte operativa ya para perfeccionar un plan de desarrollo en promedio ¿qué mes empezaría esa socialización?